Otra sustantiva. Yo confío en que tú estudies luz. Yo no sé hacer nada. Yo la convierto y digo, yo confío en eso. Y analizo esto. Yo sujeto. Confío en eso, sintamos del bar, predicado del bar. Y en eso, complemento del perverbo, financiar, sintamos de posicionar, complemento del régimen. ¿Puedo ver el complemento del régimen o no? Hablando de la hora, vais a sacar un viento los exámenes. De verdad, mirando en las caras y de verdad, preguntando por la hora, se saca 10 en todo. Pero en todo. Yo me he tirado haciendo eso para prender. Que venía al lado. Dime la hora. 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 Dime la hora ¿Con qué te signan? Dime la hora. Dime la hora. Y se ve ahí. Y analizo esto, tú, sujeto, esto es el pintado verbal, pintado verbal, tú bien duro, ¿cómo? Esto es el activo, te gusta hacer de modo o de movimiento predicativo. De modo, es que hay duro y un poco raro. Esto está ahí haciendo frente. Duramente.